José dice, la derrota de León nos muestra el nivel de la Liga MX, ¿qué opinas al respecto? Pues por supuesto, aquí se presume que la Liga MX es algo que no es, que es una liga de primer nivel y no lo es, no es un desastre de liga, hay cosas buenas, hay algunos buenos extranjeros, hay algunos buenos jugadores, hay algunos buenos clubes, pero está a años luz del primer mundo del fútbol y el Mundial de Clubes siempre te pone en tu lugar. Y si vemos lo que ha ocurrido después de aquel gran torneo de Tigres que llegó a la final contra el Bayern, después Monterrey fuera en la primera ronda, no juega México en el siguiente torneo, porque ningún equipo puede ganar el campeonato, incluyendo a Pumas que pierde la final, y en esta ocasión aparece León y se va eliminado a la primera de cambio, pues creo que ahí está muy claro, se habla, no, es que el fútbol mexicano está por encima del sudamericano, entonces ¿por qué más seguido el fútbol mexicano no hace un mejor papel que el sudamericano en el Mundial de Clubes? Y no me pueden poner de excusa que tiene que jugar una etapa previa el campeón de la CONCACAF al de la CONMEBOL, porque si fuera tan buena la Liga MX avanzaría de esa etapa previa contra los equipos de Asia, de Oceanía, de África, y después cuando regularmente ha enfrentado a los equipos sudamericanos ha perdido. Ya no digamos de cómo le ha ido al fútbol mexicano cuando ha enfrentado a los campeones de Europa, tremendas palizas, se ha llevado en la mayoría de las ocasiones, no en todas, pero en la mayoría de las ocasiones, y nunca le ha podido ganar en el Mundial de Clubes, exceptuando en la primera edición, cuando el NECAC se entanda de penales, le gana al Real Madrid, salvo que ustedes me corrijan por ahí, según yo no recuerdo ninguna otra ocasión que en un Mundial de Clubes, un equipo mexicano le haya ganado a un europeo. Los triunfos importantes del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes han sido contra los sudamericanos, esos son los que le han permitido meterse a las finales. Pero pues sí, ahí está el nivel mucho por trabajar, y León rápidamente se puso a trabajar, y le dio las gracias al Arcamón después de perder en cuartos de final de la Liga contra el América, y de quedar eliminado contra el Urawa Red Diamonds del fútbol de Japón.